Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo donde vamos a hablar sobre una nueva expresión que se utiliza en la lengua española y esa expresión es costar un ojo en la cara costar un ojo en la cara costar se coute, verbo coute, ça me coute un oeil au visage costar un ojo, ojo se es yeux, en la cara se visage los que utilizan expresiones es prácticamente como que dicen que bagay esa, se como si el vom en po'oet, se como si el vom en po'oet, se como si el vom en po'oet es combo, ni que el vom en la cara, eso me va costar un ojo en la cara esляетсяo que esto es mucho, espero que eso es muy bien, espero que eso es muy bueno ¡Suscríbete al canal!